El resultado de estar bien parado, intercepta el balón, Suárez Se le terminó este buena, buen disparo, un muy buen atapado del arquero La pelota le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraron un oso pero con garras? Momento para que el árbitro tome una decisión Saca tarjeta amarilla Suárez Limpio, limpito para robar el balón Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota Suárez ¡Qué bien que tape el ángulo! Excelente la atajada, estaba muy pendiente Ha marcado posición adelantada Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego No hay duda, diga lo que diga la imagen, es fuera de juego El árbitro levantó la bandera, ¿qué quiere decir eso? Ya está, cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero Hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando Después discutamos si la tenía que levantar o no la bandera Sí, señor La pelota le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraron un oso pero con garras? Messi La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota Bien, el fondo tapando el centro Suárez ¡Es un lujo! Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja Era como para pintar penal, le parece, lo vemos de nuevo Es increíble con los... Se abre el paso y así le pega la pelota Puede ser el córner que les dé la igualdad Suárez Juega la pelota de taco Ahí lo tiene, ahí lo tiene Va con el zapatazo ¡Gol! Enorme gigantesco, lo ha empatado todo de nuevo Un partido parejito en el resultado Messi ¿Qué va a ser el árbitro desde acá? ¿Qué va a ser el árbitro desde acá? Suárez Suárez Lleva la pelota a zona de peligro Se arma y le pega Y la pelota aquí se escapa por el fondo, por el tiro de esquina ¡Debolea! Muy bien para tapar Se viene el bombazo Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Suárez Deja atrás a la defensa Se escapa y llega solo Y le pega un bombazo ¡Uy por poco Marito! Como falló esa gran posibilidad El central que dice que se termina la primera parte de este 1-1 Cuando llegamos a la mitad del partido, Mario, parejito en la posesión Nada más que en eso, porque en oportunidades creadas hay una diferencia importante Sí, y acá hay un arquero que se está haciendo figura por la cantidad de oportunidades que ha tenido el contrario Y ellos no han sabido qué hacer con la pelota ¡Aplausos! el árbitro se fije están todos en la cancha arrancamos se acerca zona de ataque se le escapa la pelota después de la entrada balón interceptado en la mitad del campo Suárez Messi enorme la recuperación del balón hay que estar más atento en la próxima no hay que comer ansia lo encontraron adelantado mete pierna para quedarse con la pelota por fortuna Mario ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos bueno sí nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia entre uno y otro bien arquero sin derrebote y esta pelota que será fácil para el arquero Pampadopoulos buen disparo gol y siguen cayendo llega para ponerse adelante en el marcador qué goloso Marito y el pase no se puede desperdiciar de ninguna manera siempre están en el lugar adecuado qué bien qué bien que lo hizo esta pelota es para el arquero qué fácil que le llegó ahí de cabeza la pelota del compañero rebote y sale del terreno del juego qué tal si vemos una vez más la repetición del gol Marito contame Messi cuando en número se tiene una referencia de lo que es prestarse la pelota sí la equivocación ha sido mutua pero no se han sacado ventaja ninguno de los dos la colocación es todo gran anticipo y se queda con la pelota se abre espacio y puede ser una oportunidad el disparo zapatos se puede venir el empate desde el córner y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión mala entrega del balón se está peleando duro por la pelota muy buen corte defensivo la pelota que abandona y saca de manos le queda poco al partido y no hay definición acá los nervios lo han traicionado Mario falla algo que estaba muy cerca de ser gol esto es más que un fiajo esto es una vergüenza porque realmente no se puede fallar eso un tiro libre con el partido agonizando saca tarjeta amarilla que gran forma de alejar la pelota está atacando con apoyo buena acción en la barrida papadopoulos le trae la limosina y le pega un bomboso tiro de esquina para inclinar la balanza será que lo aprovechan bueno el rechazo la frente de volea se cruza bien para evitar que el disparo pase llega y se queda con la pelota suárez suárez messi el árbitro que indica que el partido ha terminado 2 a 1 el árbitro que indica